Yo soy Vicente Martínez, yo soy Beiteria Maredes y estamos en Playa Alma, al afuera del Correo Central de Chile y vamos a hacer un recorrido por este centro. ¡Acompáñenos! Bueno, el día de hoy pedido intercambio a la supervisión del 3º Ignacio de los Olivos que nos fundó en 1737. El que apuntó en España el 12 de febrero en la universidad en este sitio, el 12 de febrero en los 3.590, la base de los gobernadores de los 3.710 hasta 1.740, va a quitar entre ellas las 10 de febrero. Este es un mapa de desastreo, un par de monito mía de 3.740, y lo más importante, el Correo Central de 1746. ¿Ustedes sabían qué son las casillas? Yo creo que no. Bueno, nosotros les vamos a enseñar. Las casillas han estado desde hace mucho tiempo, exactamente desde que Correo empezó. Las personas lo utilizaban principalmente para guardar las pertenencias que no querían que llegaran a su casa. Y ahora normalmente lo utilizan más las abuelas, que no quieren que sus pertenencias llegaran a sus casas, por eso se arrientan y llegan acá. Lamentablemente está cerrado, así que no lo podemos enseñar. Él se encuentra muchas cosas relacionadas con la comunicación, pero se encuentra cerrado. Probablemente, ¿cuántos se escuchan? No, lamentablemente. Bueno, acá estamos con una persona que según la oficina ha llevado mucho tiempo acá. Señor Eduardo, ¿cuánto tiempo llevaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Tienes mucho tiempo? ¿Y cómo ha sido su experiencia acá? Bueno, es una experiencia muy intensa, no era porque Correo siempre tenía la funcionalidad de comunicarle a todo Chile, hasta los pueblos más remotos. Con empresas en el Estado, tienen que cumplir con el objetivo social, comunicarle a todo el país. ¿Y a usted, por ejemplo, que llevó a casa, el tío que ha cambiado? Claro que ha cambiado mucho, porque, antiguamente, Correo tenía un monopolio. Ahora, con la nueva región económica, ahora hay más competencia. Hay otro correo. Usted ha bajado lo que está acá, y ahora Correo se apunta a lo que es, para que esté bien. Como está la propia tecnología, el teléfono, el teléfono, ha bajado. Pero igual se sigue estudiando en los ojos sociales. Que ha cambiado mucho, ha bajado la cantidad de energía. Necesito es que llevaron almercabiano a través de la gran telepresión. ¿Cuál es el tema que se sabe? Mire, tenemos situación que pasó almercabiano para que vuelva a mostrar. Un momento lo tenías. Últimamente, que me da caja 많이 congelar. En relativa a la última manera que no lo teníamos, pues tuvieron que ser para las colonias que se hicieron. Y, desde los últimos años, pasaba a hacer ella usando papel. ¿Les querías seguir? ¿Qué ha avanzado en la panorama? Para todas las mujeres que llevan a jugar, son de todo tipo de gente, son de todo tipo de gente y la labor social que han sido siempre, ha cumplido un problema. Es que tenemos que tener la labor de la pastora, para durar tanto tiempo, tiene que estar. Aquí hay mucha gente que tiene tradición de familia, de papá, de hijos, de toda una familia. Bueno, nuestro maravilloso recorrido por el Tour de Corredos de Chile ha terminado. Espero que les haya gustado, nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!